Inhalando subimos brazos y talones de puntillas, exhalando abajo, Uttanasana, llevamos pie derecho atrás, arriba brazos, abajo manos, tabla y chaturanga, perro boca arriba, perro boca abajo. Pie derecho entre manos, arriba brazos, abajo manos, pie de izquierdo junto al pie derecho, Uttanasana, inhalando subo, exhalando, Tadasana, de nuevo subimos brazos de puntillas, y abajo, Uttanasana, pie de izquierdo atrás, arriba brazos, abajo manos, tabla y chaturanga, perro boca arriba, perro boca abajo, pie de izquierdo adelante, arriba brazos, abajo, pie de izquierdo junto al pie izquierdo, Uttanasana, Inhalando subimos brazos, exhalando, Tadasana, inhalando subimos brazos y de puntillas de nuevo, exhalando, abajo, Uttanasana, pie derecho atrás, subimos brazos, subimos brazos, subimos brazos, y torsión hacia la izquierda, brazo derecho delante, brazo izquierdo atrás, abajo, subimos brazos, abajo, abajo, tabla, flexionamos todos, perro boca arriba, perro boca abajo, pie derecho delante, arriba brazos, y torsión hacia la derecha, brazo derecho atrás, brazo izquierdo delante, abajo, abajo manos, llevamos pie de atrás junto al pie delante, Uttanasana, subimos brazos, subimos, subimos, exhalando, Tadasana, subimos brazos, subimos brazos, subimos brazos, subimos brazos, sana, y a izquierdo atrás, arriba brazos, abrimos en torsión, hacia la izquierda, brazo izquierdo atrás, perdón, brazo derecho atrás, brazo izquierdo adelante, torsión hacia la derecha, abajo, tabla y satura, una, arriba, perro boca arriba, perro boca abajo, pie izquierdo adelante, arriba brazos, torsión hacia la izquierda, brazo derecho adelante, izquierdo atrás, manos, pie de atrás, junto al pie de delante, uttanasana, inhalando su dedos, exhalando, tadasana, observamos sensaciones, manos en la cintura, en la cadera, vamos a llevar la pierna derecha adelante, y atrás, adelante, y atrás, adelante, y atrás, adelante, y atrás, mantenemos, y pie derecho atrás, vamos a colocar la planta del pie de atrás en el suelo, los dedos apuntan hacia el lado derecho, y elevamos brazos, la cadena cerrada, abajo, tabla y satura, perro boca arriba, perro boca abajo, arriba, pierna derecha, flexionamos, flexionamos, y llevamos la rodilla hacia el pecho, estiro atrás, rodilla al pecho, peso en las manos, adelante, rodilla atrás, alargo, rodilla adelante, pierna estirada, flexiono y apoyo la rodilla derecha en el suelo, extiendo, pierna izquierda, extiendo hacia delante, brazo derecho, mano derecha al suelo, engancho metatarso en el pie derecho, y vuelvo al perro, ahora, pierna izquierda estirada, flexiono, la llevo al pecho, estiro, flexiono, estiro, flexiono al pecho, estiro, y abajo, perro boca abajo, y salto hacia adelante, uttanasana, inhalando sumo, exhalando, tadasana, respiramos aquí, manos de nuevo en la cadera, balance sobre el pie izquierdo, pierna izquierda, perdón, sobre el pie derecho, pierna izquierda adelante, y atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, y me quedo, y a izquierda atrás, planta el suelo, dedos apuntan hacia afuera, cerramos caderas, y arriba brazos, abajo, manos, tabla en chaturanda, perro boca arriba, perro boca abajo, arriba, pierna izquierda, flexiono, y pierna la rodilla hacia el pecho, peso en las manos, abdomen contraído, estiro, rodilla al pecho, estiro, rodilla al pecho, estiro, y rodilla al suelo, extendemos pierna derecha, y brazo izquierdo, mano al suelo, engancho, metatarsu izquierdo, perro boca abajo, pierna izquierda extendida, y flexiono rodilla derecha al pecho, estiro, rodilla al pecho, estiro, rodilla al pecho, estiro, y perro boca abajo, respiro aquí, y saltamos para sentar, estiramos piernas, flexionamos, pierna derecha, elevamos brazo izquierdo, y torsión hacia la derecha, enganchamos el codo izquierdo, en la rodilla derecha, mano y brazo derecho atrás, y cabeza hacia la derecha, volvemos, entrelazando dedos, tomamos la pierna derecha, nos tumbamos hacia atrás, pero medio torso arriba, pierna izquierda en el aire estirada, sueltamos la rodilla derecha, estiramos pierna hacia arriba, y brazos hacia delante, mantenemos torso, abajo la pierna, mantenemos pierna derecha, apoyamos ya la cabeza en el suelo, y atrapamos estirada la pierna derecha, pierna izquierda estirada en el suelo, flexionamos pierna derecha, volvemos a entrelazar, y con impulso volvemos a subir, extendemos pierna derecha, flexionamos izquierda, arriba brazo derecho, torsión hacia la izquierda, y enganchamos el codo, brazo izquierdo atrás, cabeza hacia la izquierda, soltamos, entrelazamos, tomamos la rodilla izquierda, nos tumbamos, arriba pierna derecha, medio torso arriba, nos sujeta el abdomen, soltamos, extendemos pierna izquierda, brazos mirando hacia delante, abajo, pierna izquierda, perdón, derecha, tomamos la izquierda, y bajamos la cabeza, y soltamos, y soltamos ya, pierna izquierda, separamos ligeramente las piernas, brazos a ambos lados del cuerpo, recolocamos la espalda en la esterilla, nos acomodamos, observamos la respiración, y relax, 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 y relax,